Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los oyentes, muy buenas tardes. Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Santiago, para la gente que no le conozca, yo no sé si en España puede haber un abogado, un jurista, con mayor experiencia y mayor conocimiento del que puedes tener tú. Sí, que lo hay, por supuesto. Con todos los años. Bueno, pero oye, déjame que te regale un poco los oídos, que además así engordamos el programa. No, yo quería que tú nos comentaras la valoración que haces del peligro al que nos enfrentamos, efectivamente por lo que estábamos comentando. Yo comparto lo que estaba diciendo en estos momentos Juan de Dios de Ávila. Estamos presenciando un golpe multidireccional. Es un golpe desde las instituciones contra la Constitución, pero es que también es un golpe contra las propias instituciones. Tú compartes con nosotros que si esto pasaba, si se hacía esta renovación del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional de esta manera y se le entregaba efectivamente el control de este Tribunal Constitucional a elementos separatistas y demás, nos jugábamos literalmente España. Pues sí, desde luego, yo creo que sí que no lo jugábamos. Otra cosa es que pienso que ambos partidos, esa es mi opinión desde luego, sabía perfectamente uno cómo colar esta reforma en el delito de sedición y el otro se las veía venir porque tampoco ha tenido, no lo ha demostrado ningún interés en cumplir con la Constitución y en el nombramiento no solamente de los miembros locales del Consejo General del Poder Judicial, sino sobre todo en garantizar que sean elegidos de la forma que dice el Tribunal Constitucional y que han manifestado observadores e instituciones de la Unión Europea en el sentido de que no sea una elección por los partidos políticos. Aquí lo realmente grave y preocupante, desde luego, y en esto los abogados tenemos mucho que decir y desde luego una institución como es el Colegio de Madrid con más de 75.000 colegiados, estamos preocupados porque, claro que nos preocupa mucho cómo funciona la justicia y estamos viendo cómo el poder ejecutivo, de cualquier color, pero ahora ejercido de luego por partidos en el lista obrero español, bueno, pues tiene un interés en controlarlo todo y resulta que controla todas las instituciones, todos los cuerpos intermedios, todas las entidades y asociaciones que viven de las subvenciones y si te pasas de la línea se te quita o no se te otorga la subvención, sino que les falta por controlar la totalidad del poder judicial y aquí que, de acuerdo con la Constitución, la justicia emana del pueblo y se admisa en nombre del rey por jueces y magistrados independientes. ¿Cómo poder controlar al poder judicial? Es lo que nos falta. Aquí la fórmula mágica es crear un Consejo General del Poder Judicial donde yo elija pactando con quien me interesa a aquellos que van a integrar el órgano. Es más, incluso con burla al Parlamento ya designo quién va a ser el presidente a pesar de que deben elegir los propios vocales, presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo y, a través del Consejo, pues lo tengo todo facilísimo. Controlo los nombramientos discrecionales del Tribunal Supremo. Ojo, el Poder Judicial, no lo olvidemos, el artículo 106 de la Constitución es el encargado de controlar la legalidad de la actuación administrativa. Pues el Poder Ejecutivo lo que quiere es que no le controlen. Para eso nombro a los magistrados que además tienen ese plurito de nombramiento discrecional que escapa del control en cuanto a los méritos de todos los que aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo. Pero no saben del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia y de otros órganos colegiados. Y no solamente eso, sino además el Consejo es el que da el juicio bueno y pone reparos o no al ordenamiento del Fiscal General del Estado. Y quien controla la Fiscalía General del Estado controla, porque es un cuerpo jerárquico, a todo el ministerio fiscal. Y hace falta que le responda de quién depende el Fiscal General. Y luego tenemos, evidentemente, el Consejo también, ya el Poder Ejecutivo controla, nombrá al abogado general del Estado. Y si no te gusta, me gusta, te retiro. Nos podemos preguntar a un abogado del Estado que ahora es usted representante de un partido político ciudadano. El Mundo Ban. El Consejo General del Poder Ejecutivo nombra también a los magistrados y designa del Tribunal Constitucional máximo órgano para dictar aquellas sentencias de acuerdo con la Constitución, pero los magistrados, a pesar de tener nombre, no ejercen poder judicial, pero pueden echar al traste con leyes si no son de la conformidad y hay un control en cuanto a su nombramiento. También, evidentemente, tenemos al Tribunal de Cuentas. En fin, controlando al Poder Judicial, me refiero al Consejo General del Poder Judicial porque los jueces magistrados... Te libras por completo del contrapoder. Totalmente. Efectivamente. Yo controlo el nombramiento de aquellos que me tienen que controlar. Con lo cual ya me cargo el 106 de la Constitución, el Estado de Derecho y nos cargamos la democracia. Porque la garantía de la democracia es la justicia independiente. No la dictada por aquellos que espían a tener luego un futuro nombramiento cuando me jubilen en el Tribunal Supremo, ya sea Consejo de Estado o Tribunal de Cuentas o aquellos que están hipotecados por agradecimiento. Esto es muy dañino para la justicia. Santiago, ¿y tú crees que renuncia el Partido Socialista a conseguir todo esto que has citado? Que es que además es así. Es decir, para el Partido Socialista que está negociando o tiene sus apoyos parlamentarios, sus apoyos de gobierno en dos partidos, Bildu y Esquerra. Que defienden lo que defienden. Cada uno y el que lo quiera ver con simpatía que lo vea con simpatía, pero es difícilmente dudable. O sea, defienden lo que defienden, que es la destrucción de España. A partir de ahí, ¿tú crees que el Partido Socialista renuncia por el hecho de que el Partido Popular se haya levantado en las negociaciones? ¿Que vamos a ver más maniobras? ¿Que van a intentar forzar un nombramiento suyo de los magistrados del Tribunal Constitucional que creen que les corresponde sacándolo del último tercio? ¿Qué crees que pueden hacer? Desde luego que no van a renunciar. Pero sí que es omnívodo, sí que lo tiene... O sea, está autofagocitándose. Se trata de acaparar y todo. Lo único que les falta por controlar es las sentencias dictadas por los jueces y magistrados, salvo que por vía de recurso caiga en algún órgano de nombramiento discrecional. y que van a renunciar a controlar al Consejo General del Poder Judicial. ¡Ojo! Y tampoco hubiera renunciado el Partido Popular como lo viene demostrando porque desde que se dictó la ley orgánica del Poder Judicial lo que se ve que es una vergüenza es como está primando el amiguismo y perdóneme la palabra, el mamomeo para el nombramiento de aquellos que me son más fáciles sin quitar el mérito que puedan tener, que no lo pongo en duda, pero en donde prevalecen el amiguismo, el asociacionismo o aquellos hechos que después evidencian que dictan resoluciones que dicen mucho de sus propios autores oponentes. Santiago, que tienes aquí sentado en plató a un compañero de candidatura al Colegio de Abogados de Madrid, a Jesús Ángel. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Ah, Jesús Ángel, muy buenas tardes, mucho gusto. Una explicación yo creo que inigualable, ¿no? Cómo has descrito la situación que se vive en estos momentos dentro de la justicia española y el peligro que corre no solo la democracia sino la propia nación al tener el poder absoluto de la justicia a una sola persona. Oye, ¿os decimos eso de calienta que sales o no? ¿Por qué? ¿A la presidencia del Colegio de Abogados de Madrid o no? Bueno, pues sí, pero a mí cuando tanto Jesús Ángel como Miguel Durán me llamaron para formar vieron claramente el preguntamiento que comparto con ellos porque esto es bidireccional y el que tenemos que decir basta ya a utilizar también el colegio como forma también de tráfico de influencias porque todo hay que decirlo. La vanidad es el amor al poder para que desde aquí pueda utilizar a mis amigos o complacerme bien y olvidando lo que es un colegio o una corporación pública como la del Colegio de Abogados que implica un servicio importante al colegiado porque sirve de esa manera a la justicia. Claro que tenemos que sin abogados no hay justicia y claro que nos interesa que funcione la justicia y la justicia pues tiene que funcionar también si queremos tener una representación institucional en el Consejo General del Poder Judicial no como abogados de un despacho o jurista de reconocida prestigio sino la abogacía institucional yo abogo porque esté representada en el Consejo porque tiene mucho que decir a la hora de opinar sobre la reforma de las leyes y de las leyes procesales que tanto nos afectan y de luego también el servicio al colegiado en el sentido de que nos interesa muchísimo que los abogados estén implicados que tengan como propio el colegio que tengan una remuneración digna y no miserable como la de los abogados del turno de oficio que ejercen la profesión en primera línea de trinchera y donde se nos recozca con toda dignidad la función social que tenemos con el ejercicio del derecho de defensa. Santiago un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno pues muchísimas gracias siento haber acapado tanto Jesús Ángel un fuerte abrazo y también para todos los distintos de televisión. No hay problema si hubiésemos estado incómodos ya te lo hubiésemos dicho no te preocupes Santiago un fuerte abrazo.